En nuestra tierra de bendiciones seguimos trabajando para la educación, hoy nos encontramos en la institución educativa John F. Kennedy, en la cual vamos a hacer una inversión bastante importante, se va a hacer la construcción de una nueva tienda escolar, tanque de almacenamiento y bodega. Al igual también se van a desarrollar cambios de cielorrasos, de cubiertas y algunos pisos en el sector del segundo piso, debido a que se encontraban en piso enmaltado. Quiero dar un saludo muy especial al Dr. Hickley Mutis, alcalde municipal, a toda su administración municipal. Y darle pues a nombre de la comunidad educativa John F. Kennedy los agradecimientos por la inversión en las obras de nuestra institución educativa, donde se van a hacer arreglos locativos en la cubierta, en los cielorrasos, en una reforma especial de baterías sanitarias modernas, en una remodelación de la cafetería escolar y de agua potable para nuestra institución. Es una obra que se estuvo gestionando en las últimas administraciones y que él, en esa condición de líder especial, reconoció a nuestra comunidad educativa y la benefició con esta inversión. A él, a su administración, los mejores éxitos y el agradecimiento por pensar en la comunidad más vulnerable de Puerto Boyacá. Creemos que esa serie de obras, son las que hacen un cambio que nuestro Puerto Boyacá siga creciendo. Aprovecho para agradecerle a la comunidad de Puerto Boyacá y especialmente a la comunidad quenediana, quien me permitió durante estos 41 años de vida laboral poder prestar mis servicios y crecer como persona y como profesional. Les doy mis agradecimientos y deseo los mejores éxitos para Puerto Boyacá en cabeza del señor alcalde. Señor alcalde, Dios lo bendiga y bendiga su administración. Muchas gracias. De esta manera se construye una mejor institución educativa para todos los niños de Puerto Boyacá, porque Puerto Boyacá es primero. Gracias. 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 Gracias.